Bueno, vamos a empezar ahora con otro plato. Tenemos una tartaleta que hacemos con un tartar de trucha del Pirineo. La gracia que tiene es que la tartaleta la hacemos con este hierro, que lo que vamos a hacer es calentarlo en el aceite previamente. Es un aceite que tenemos que poner a unos 180 grados, más o menos. Vamos a comprobar que esté a la temperatura. Tiene que estar precalentando unos 20 minutos previamente antes. A ver, normalmente lo que suele ser la primera tartaleta se puede estropear, pero hay que ir haciendo varias hasta que vaya cogiendo más temperatura lo que es el hierro. Lo tenemos dentro, ahora tenemos el aceite a 170, entonces lo vamos a dejar dentro para que vaya cogiendo temperatura. Luego lo que es la tartaleta es una masa que hacemos con harina de garbanzos, ya también un poquito de harina de trigo, azúcar, sal, levadura química o un impulsor y le ponemos un poquito también de agua fría. Entonces lo que vamos a hacer es añadir primero los ingredientes sólidos. Le ponemos el impulsor sobre todo, la levadura royal, por decirlo de alguna manera, para que quede mucho más crujiente la fritura. No nos quede esas frituras que absorben todo el aceite, sino que quede como estas pequeñas burbujas que tenemos aquí, y que hace que quede súper crujiente. Le ponemos la sal, la azúcar, y luego utilizamos la harina de garbanzos que se utiliza normalmente para las frituras de camarón, pero bueno, es una harina que no tiene nada de gluten, pero bueno, la verdad que da un sabor que está genial a la tartaleta, porque tiene más sabor que la harina de trigo normalmente. Si os dais cuenta, usamos mucho las bolsas de vacío, con todo pesado, porque nosotros es una manera mucho más rápida de trabajar en el restaurante, tenemos todos los ingredientes, preparamos todo lo que son los ingredientes por separado, pero usamos una misma bolsa, para no tener que utilizar diferentes bolsas, o no tener que usar varios tuppers para hacer una misma elaboración. Esto ya lo tenemos a 180, vamos a bajar un poquito el fuego, pero lo vamos a dejar que siga calentándose. Ahora vamos a añadirle un poquito de agua fría. Vamos a ver, esto lo podemos quitar. Siempre comprobamos con el termómetro que tengamos los 180 grados, y así lo tenemos perfecto. Por otro lado, vamos a dejar esto aquí, y vamos a ir con la parte fresca de la tartaleta. Como os he comentado, lleva el tartar de trucha, vamos a ver, tenemos una trucha del Pirineo, que hacemos este tartar y le ponemos brotes de mandarina. Son brotes, las hojas de la mandarina, que al final tiene un puntito cítrico, un puntito muy fresco, que la verdad que va genial. La trucha, como os he comentado, y usamos el pepino baby, que al final es un pepino que no tiene, vamos a cortarlo para que lo veáis, no tiene nada de pepita, tiene una pepita súper fina. Entonces, lo que conseguimos es que no sea nada astringente. Aparte, de dentro, súper lisa. Le vamos a poner también un poquito de sésamo, las huevas también de la trucha, y el tartar lo vamos a aliñar con un poquito de kimchi, soja, y esto es un aceite que hacemos con hierba luisa. Antes hablábamos de las hierbas, y bueno, al final lo que buscamos es aprovechar esas hierbas que nos quedan en el carro de infusiones, y bueno, hacemos la infusión de hierbas. Igual que el de romero, pues lo que hacemos es tenerlo a 65 grados, unos 30 minutos, con aceite de girasol, podemos usar aceite de oliva también, pero bueno, al final da mucho más sabor a lo que es el tartar. Bueno, ya hemos repasado un poquito los ingredientes frescos, vamos con la parte de lo que es la tempura. Nosotros lo que vamos a añadir es un poquito de agua fría, y lo mezclamos. Esto tiene que reposar unas 12 horas en cámara, porque al final estamos que... que se hidraten bien las harinas, y bueno, al final eso lo conseguimos con un poquito de reposo, si veis. Queda como una especie de tempura. Vamos a guardar en la cámara y lo dejamos reposar. detrás otro bol. Yo aquí ya tengo la masa que hemos reposado. Veis que coge un poco más de color, porque al final la harina de garbanzo necesita un poco más de hidratación que la harina de trigo. Lo que estoy haciendo es mezclarlo un poquito para que esté más homogéneo. Y vamos a intentar hacer la primera prueba a ver qué tal nos queda la tartaleta, papel absorbente. Nosotros luego en el restaurante las hacemos y lo que hacemos es tenerlo en la deshidratadora. Hacemos esta elaboración y nos dura unos tres días. Lo tenemos siempre en la deshidratadora y lo que conseguimos es siempre tener la fritura crujiente. No coge nada de humedad. Vamos a probar a ver si ha cogido la temperatura. Sí. Ya vemos que se pega. Esta nos va a quedar un poquito pequeña pero la siguiente lo tenemos que meter en el aceite, sujetarlo un poquito y llevarlo hasta el fondo. Al principio no lo pegamos al fondo para que no se nos pegue lo que es la tartaleta. Voy a bajar un poco la temperatura. Ya vemos, ¿ves? Que va cogiendo color. Vamos a intentar que nos quede un pelín más grande. tenemos que tenerlo en la masa unos cinco segundos más o menos depende de la temperatura del aceite. El aceite lo tenemos que ir jugando con el que hay que ir encendiendo, apagando. Cuando vemos que empieza a coger un poquito de color y crujiente lo ayudamos con una pinza para que se despegue. Pero este paso es importante porque si lo despegamos antes de tiempo no nos va a guardar la forma. Al final nos quedaría la tartaleta un poco deforme y lo que nos interesa es que guarde la forma. Y ahora vamos a... Esto se nos ha despegado por aquí y lo vamos a desechar. Siempre hay que escurrir el aceite para que no se nos... que quede por todas las partes un poquito uniforme. Vemos que va cogiendo color aguantamos un pelín más que coja el color que coja un poquito de crujiente y ya vemos que mantiene la forma y lo dejamos en el aceite. Y la necesitamos que también se quede crujiente en el interior y ya la tenemos. se nos queda la tartaleta súper crujiente que es un soporte que nos vale también para un postre. Aquí lo estamos haciendo salado pero bueno a esta masa le podemos añadir más azúcar le podemos mantener igualmente la harina de garbanzo y podemos hacer un postre pero bueno vamos a continuar con el tartar vamos a ir con el tartar de trucha tenemos el lomo de trucha lo que vamos a hacer es sacar como unas láminas un poquito alargadas y luego haremos unos bastones porque lo que nos interesa es que el tartar nos quede súper fino si hacemos las láminas finas y los bastones son finos pues bueno al final lo cortaremos mucho más rápido y al final al producto cuanto menos pasadas le demos con el cuchillo mucho mejor porque si no al final nos cargamos lo que es la trucha lo que buscamos es que en una sola pasada nos queda el tartar cortado y ahora le añadimos el brote de mandarina que lo que haremos lo mismo al final buscamos que en menos pasadas hacemos un montoncito que vamos con los dedos lo vamos apretando un poquito y en dos pasadas conseguimos que nos queda súper fino y ahora como tenemos que aliñarlo con tiempo para que al final vaya curando no le añadimos sal lo que añadimos es la salsa de soja un kimchi que hacemos que es una salsa de chile fermentada coreana pero nosotros lo hacemos en el restaurante con todos los excedentes que tenemos de verduras usamos normalmente el kimchi se suele hacer con col y nosotros usamos también los recortes de la col del calabacín y demás los fermentamos con una mezcla de chiles y ajo y bueno y hacemos esta salsa un poquito picante y el aceite que os he dicho que hacíamos con la hierba luisa vamos a mezclar un poquito justo una vez que lo hacemos tiene que estar con 5 o 6 minutitos macerando más que suficiente y un poquito de sésamo negro tostado y si nos queda el tartar que vamos a dejar que repose un poquito vamos a ir con el pepino como os comentaba buscamos un pepino que no tenga pepita que tenga ese puntito de pepino del frescor pero que no tenga ese sabor astringente entonces vamos a hacer unos dados de pepino yo le quito un poquito lo que es la piel pero bueno esto lo aprovechamos para decorar al final muy importante también para los tartares y todos los platos que lleven cortes con más precisión al final un cuchillo que esté bien afilado nos facilita muchísimo el trabajo lo que hablamos bastones hacemos una sola pasada y entonces conseguimos los dados perfectos estos daditos estos daditos los vamos a amacerar con esta salsa que es una salsa que se hace con soja fermentada miso un poquito de vinagre de arroz que se llama tamari al final concentra mucho más los sabores no tiene ese punto de salado como puede ser una una soja de un punto de dulzor muy bueno tenemos nuestros bastones que lo que vamos a hacer es cortarlos un poco más fino lo que vamos a hacer más. Vamos a ir con la parte del emplatado. Tenemos las tartaletas. El tartal, que ya lo hemos dejado reposar esos minutitos. Ayuda de una espátula, una cuchara pequeñita, porque al final tenemos que aplanar. Podemos utilizar una cucharita de café, pero yo prefiero la espátula porque con la espátula podemos ir aplanando con mucho más cuidado. Vamos a poner un poquito las cuevas de la trucha. Pepino. Hemos dejado macerando un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito. La parte de la piel del pepino, que es donde se concentra más el sabor. Y el crujiente. Esta es nuestra tartaleta, con un tartar de trucha del Pirineo. Lo hacemos. Un poquito de pepino y las huevas de la misma trucha. Bueno, esperamos que sigáis disfrutando de nuestras recetas y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito de pepino de 100 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!